1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 25 26 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 30 30 30 30 3 golpes, 1 con 3 golpes 1 con 3 con 4 1 con 3 con 4 otro bajamos fuerte pero más o menos 1 con 3 3 con 4 3 con 4 4 con 5 3 con 4 3 con 4 3 con 4 3 con 4 5 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Así! ¿Te agarrares? ¡Ace! Pristamos, impisamos ¡Cuánto, empujamos! ¡Empujando, empujando! ¡Cresión, encusión, encusión! Otro poco a 6,7,7 ¿Quién es jalando? Jalando. Jalando. Él un poco desiste. Siste mucho por aquí. Jalando por aquí. Jalando por aquí. Agarra. Empieza a escalar. Agarra bien. Agarra el dedo así. Vamos. Agarra. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.